2 de cada 3 personas del mundo viven en la pobreza. La mayor parte de ellas se encuentran en los países del llamado Tercer Mundo. En 1956, la FAO lanzó un llamamiento contra el hambre. Un grupo de mujeres recogió esa llamada y creó la primera campaña de Manos Unidas. Esta organización no gubernamental para el desarrollo trabaja sensibilizando y financiando proyectos de desarrollo. En Antanararibo, capital de Madagascar, cientos de familias vivían en chabolas situadas en el basurero de la ciudad. Con el apoyo de Manos Unidas, el padre Pedro Opeca, que ha construido para ellos más de 3.200 casas. Las solicitudes llegan a Manos Unidas desde muy diversos puntos del mundo. Una vez estudiadas y aprobadas, las iniciativas se desarrollan en comunicación directa con sus destinatarios y responsables. Los proyectos responden a cinco grandes prioridades del desarrollo. Atendemos iniciativas encaminadas a la promoción social de las zonas más desfavorecidas del mundo. En África subsahariana, el porcentaje de personas sin acceso a fuentes de aguas seguras alcanza el 42%. Manos Unidas hace frente a esta situación financiando programas de desarrollo comunitario, como esta gran presa situada en la localidad de Tuguru, en el norte de Kenia, que garantizará el suministro de agua a más de 250.000 personas. Antes de que empezase el proyecto, en esta zona solo había unas pequeñas fuentes esparcidas, y la gente tenía que andar 20 kilómetros para conseguir agua. Ahora, el proyecto abastece a mucha población, y eso permite el desarrollo de instituciones como la escuela, y la mejora de la situación económica de las familias. La educación es la mejor base para el desarrollo. Por eso, el equipamiento de escuelas y centros de capacitación para la población infantil y adulta es otra de las prioridades en las que Manos Unidas invierte muchos esfuerzos. Otra de nuestras prioridades es la sanidad. Manos Unidas capacita a promotores de salud y apoya la construcción y equipamiento de dispensarios y hospitales. La ganadería y la agricultura son el medio de subsistencia básico en amplias regiores del mundo. Manos Unidas financia proyectos muy diversos orientados a mejorar la calidad de vida de las poblaciones residentes en áreas rurales. Han podido comenzar una vida en libertad, recibiendo apoyo para la adquisición de tierras, huertos y ganado, y formación en técnicas agrícolas y ganaderas. La promoción de la mujer se tiene en cuenta en todos los proyectos que financian Manos Unidas. Además, muchos están orientados específicamente a la promoción femenina. En el estado de Indio-Elisa, mujeres sin casta han podido organizar grupos de ayuda mutua. Han puesto en marcha un sistema de préstamos y han organizado la comercialización de trabajos artesanales con fondos aportados por Manos Unidas. De este modo, la subsistencia de sus familias ya no depende únicamente de la precaria agricultura que se da en la zona. En torno al 80% de los fondos que recibimos son de origen privado, lo que nos permite actuar con una gran independencia. Nuestros gastos de administración y estructura son muy reducidos y rondan el 5%. Compartimos los códigos de conducta orientados a garantizar la transparencia y nuestras cuentas son auditadas cada año. Las causas de las pobrezas del sur están en gran medida en el norte. Por eso, otra gran línea de trabajo de Manos Unidas es la educación para el desarrollo. Con el objetivo de sensibilizar a la población sobre la realidad de los empobrecidos y recaudar fondos destinados a promover el desarrollo de África, Asia y América Latina. Procuran, a través de estas iniciativas, impulsar cambios que promuevan la justicia e incrementar nuestra conciencia de que el mundo es uno solo y de que todos somos corresponsables de lo que en él ocurre. Las personas de Manos Unidas trabajamos para hacer realidad el ideal de un mundo más justo y más humano, facilitando a los más desfavorecidos los medios necesarios para que puedan tomar las riendas de su propio desarrollo. Este afán de dar la vuelta a un mundo imperfecto nos lleva a estar allí donde los derechos y la dignidad de las personas son conculcados y pisoteados, donde el hambre y la miseria impiden el desarrollo de los pueblos y donde la educación y la asistencia sanitaria son una quimera para la mayoría. La utopía está en nuestro corazón, si te acercas dos pasos, ella se aleja dos pasos. Tal vez nunca la alcancemos, pero sirve para caminar.